Y nos encontramos con Macedonio Balbuena, otro de los grandes amigos de el gran Fred Emiro que se nos fue en este 2024. ¿Qué recuerdos tiene con el gran Fred Macedonio? Pues Soto, el gran profesional, el gran amigo, mejor persona, se nos adelantó en el camino de la vida. Fue una persona brillante, nunca cambió desde que lo conocí por allá en territorio del departamento de Huila, cuando llegó a Bogotá, cuando pasó por las principales cadenas de radio del país. Pero Emiro Núñez Cruz siempre fue la persona amable, profesional, respetuosa, siempre que se encontraba con uno, el saludo respetuoso, la confianza y el preguntar siempre por la familia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Me alegra? ¿Cómo estás? Todas esas cosas quedan enmarcadas en la memoria porque Fred Emiro sinceramente es uno de los grandes amigos, una de las grandes voces que tuvo la radio en Colombia y que infortunadamente se nos ha adelantado en el camino de la vida. Siempre he mencionado que cuando se va a una persona como Fred Emiro, uno siempre recuerda al profesional, a la mejor persona y al mejor amigo. Muy bien. ¿Qué le gustaba y cómo no le gustaba a Fred Emiro de hacer radio? Él siempre se caracterizó por ser una voz que identificaba las transmisiones deportivas, una excelente voz en la parte noticiosa, pero que a él no le gustase algo de lo que verdaderamente fue su profesión, nada. Él gustaba siempre de lo que estaba haciendo, de los amigos, de los viajes, de toda la gente que le acompañó, porque si bien es cierto que él estuviese en una cadena de radio X o estuviese en otra, siempre saludaba a sus amigos, porque es que eso del periodismo deportivo auto y del periodismo en general, es si yo estoy hoy en una casa de radio, o en un medio televisivo, o en otra empresa, siempre debo mantener ese respeto, esa confianza, esa amistad, porque si estás en RCN o estás en Caracol o estás en Blue o en cualquiera otro de los medios del país, pues uno siempre debe tener esa amistad permanente, no cambiar, porque ya hoy no soy compañero de trabajo, ya estoy en otro medio informativo, no, mantener eso y siempre lo hizo Fred Emiro. Así es, ¿con qué talentos de la radio colombiana alcanzó a trabajar Fred Emiro? Pues Fred Emiro trabajó con todos, uno tiene que decir que Fred Emiro estuvo del lado de Hernando Perdomoche, de Pastor Londoño, sí claro, Hernando Perdomoche, de Uvilense, porque es que Fred Emiro vino en una época, sobre el final de los años 70, empezó con ondas del Orteguaza, que quedaba en Florencia, en el departamento del Caquetá, y allí realmente él empezó, ya cuando llega a Bogotá, empieza en el grupo radial colombiano, después pasa a Caracol, estuvo en RCN, estuvo en los principales medios del país y siempre se caracterizó por eso. Además de ser excelente voz en la locución deportiva, en la parte comercial y también en la voz noticiosa, él concluyó siendo docente, enseñándole a mucha gente, a la juventud, y pidiéndoles esa labor de desarrollo, de trabajar decididamente por mejorar o mantener esa imagen que tiene la radio en Colombia. Así es, ¿alguna anécdota con Fred? Seguramente muchas de las que pudieron haber vivido. Más de una en la cancha de Lolaya. Sí, señor. Y usted sabe lo que pasaba después de la fecha, que terminaba el último partido y se iba uno al tercer tiempo. No, Fred Emiro, un gran personaje. Qué bueno, qué bueno. Pues muchas gracias, mi querido Macedonio, por recordar en esta nota al gran Fred, su mensaje, que seguramente sería el mismo de Fred para las nuevas generaciones del periodismo. Tenemos que prepararnos, tenemos que leer, tenemos que respetar, tenemos que ir a la fuente, que eso es lo que está haciendo falta últimamente. Hay que ir a la fuente, no estar el famoso copy page o el estar retuiteando, sino simplemente cuando aparece una información y cuando uno la comparta con sus lectores, con sus oyentes, con su canal, que sea realmente confirmada. Porque infortunadamente se están presentando unas informaciones que terminan siendo desinformaciones. Así es, muchas gracias. Tres grandes entonces que se han ido de la radio colombiana del departamento del Huila. El señor Artunduaga, el señor Hernando Perdomoche y Fred Emiro. Y quizás otros, pero estos son muy relevantes. Sí, claro. Edgar Artunduaga Sánchez, Hernando Perdomoche, Fred Emiro Núñez Cruz. Y antes de Edgar Artunduaga, un año antes, se había ido uno también de los grandes que tuvo la radio en Colombia, Jairo Palomino Rubio, que era un excelente narrador deportivo, tanto en el fútbol como en el baloncesto, en el ciclismo. Así es de que sigue creciendo la nómina en el cielo de grandes profesionales de la radio de Colombia. Muchas gracias. Bueno, Otto, un abrazo. ¡Suscríbete al canal!